La historia he de recitar de nuestra heroína sagaz Valiente y gran jinete es, su fama la acompañará Su fiel corcel pradera se al borde del derraplén Con muchas cosas medievales que ni viene a cuentos a ver La donce ya por rescatar del castillo mortal El foso cruzar, el fuerte asediar, no es fácil de lograr Y la hechicera espera ya su mirada medieval Capaz de a la sangre congelar y a una armadura aplastar A la heroína no espantó, valiente como el corcel Más un hechizo la bruja lanzó, los hizo desvanecer Esta es mi oportunidad de jugar ¡Sos cientos de Nations! Vale!! Salvanse Asi chiza Nasi silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Team Rockers! ¡Aceso no autorizado! ¡No deberían estar aquí! ¡Sin sus gorras oficiales! ¡Bienvenidos a la guardería museo de los Team Rockers! ¡Suscríbete al canal! 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 mówiąc... ¡Suscríbete al canal! ¡No se peleen! ¿Aún seguimos siendo grandes amigos, verdad? Aún seguimos siendo grandes amigos ¿verdad? ¡Espera mío! ¿Recuerdas a donde está guardado tu cochecito? ¡Sí! ¡En el patio trasero! ¡Ah! ¡Misija! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Baby Dolores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!